Bueno pues así arranca el segundo tiempo de partida Así arranca el segundo tiempo de partida Sí, aquí tenemos juegos de San Asiento Vergo Ya comenzaron ya? Comenzaron 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 No se va a echar con todo Vamos a estar lo suyo Ni lo suyo no estará No quiere No quiere calentar No sé ya me jampé una ya Ojalá. 1-0 ganando el pandalmeño. ¿Va ganando o va? Bueno pues, ahí tenemos al estirante anotando segundo gol. Apenas empieza lo que es el segundo tiempo. Cuando este jugadorazo mete ese balonazo adentro de la red. ¡Esta es la pintura, Mápico! Bueno pues, si esto está 2-0. El estirante ganando 2-0. Así están las cosas del momento. Pero, ¿será que tiene posibilidades el equipo visitante de lograr empatar? Porque hay mucho juego por delante hasta el momento. Ahorita empieza el segundo tiempo de partido. Y todo puede cambiar en unos minutos. La tiene de nuevo este respirante. Bueno pues, en fin, lo vamos a ir a destacar que le favorece el equipo. al equipo, al equipo visitante. Vamos cobrando rápidamente ese saque y que se equivoca. Toca el nuevo respirante nuevamente. Nuevamente. ¡Vamos! 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 Parece que tocaron a este jugador del equipo, los Iraeta. vamos a ver ahora lo tenemos en el suelo ya está de pie nuevamente ya se va a reponer este jugador al parecer un un topecito en la rodilla izquierda que tuvo este jugador y creo que lo llevan para afuera y creo que se va a venir cambio porque al menos ya no va a seguir jugando este jugador del equipo los Iraeta jugador número 6 bueno pues nos vamos a ir al tiro libre que se le favorece el equipo visitante fácilmente sale el guardameta el equipo respirante mandando ese balón hacia adelante y se viene la contra pues se viene la contra y cerca 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 de caer el tercer gol muy cerca está llegando San Jacinto está llegando al respirante la contra ¡Suscríbete! ¡Vamos, Tachi! ¡Vamos, Tachi! Lo siento, pero hay falta a favor del equipo, los Iraeta. Tenemos en Venezuela este número 9, pero ya está de pie nuevamente. Ahí lo tenemos enfrente de este jugador y cobra rápido. ¡Vámonos a esa mano! 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 A los que es el tiro de esquina que se le favorece el equipo expirante cuando ya casi estaba por anotar el tercer gol. ¡Vámonos a esa mano! 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 ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Vamos! 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 Esa falta pues que le cometen a este jugador del equipo aspirante y le vamos a ir a ese tiro libre que va a cobrar este número 3 Bueno pues si nos vamos a ir tiro de esquina que se le favorece al equipo local ahí tenemos este jugador número 19 cobrando pues el tiro de espina agua agua Phew a a a a a a a ¡Gracias! 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 Tengo que entrar ¡Gracias! Cerca, cerca Cerca ¡Los silayetis! voy a notar el primer gol pelotazo pero el guardameta que se queda con ese balón ahí tenemos en el suelo lo que es este jugador del equipo los Iraeta ya lo tenemos de pie nuevamente vamos 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 Vos tenés para alzandarla y no te esperés acomodarte la pelota como te baila. Tenemos este jugador del equipo aspirante leccionado al parecer del tobillo izquierdo. Ya nos tenemos de pie nuevamente. Parece que le saca tarjeta amarilla este jugador número 10 pobre que se está metiendo con la barra. Y roja la besa. ¡No te pones a la verga, hijo! Vos sos prevencionales, y ¿por qué se mete en su policía? ¡Si no les voy cortando a las policías a nadie! Vamos! ¡Peroe, perico! ¡Peroe, perico! ¿Quién quiere la marina? Él está gritando a la mujer por eso es que... ...la muñeca de alto, ¿sí? ¡Vamos, pues! ¡Méndate más grande, pues! ¡Vamos! 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 ¡Esta y uniendo, Eraldo! ¡Vamos, Perito, a ayudarle a la defensa! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Ámbrense! ¡Vamos, pues! Bueno, pues, y esto Y esto se mantiene 2 a 0 Aspirante